Esto es un cilindro, ¿vale? Para calcular el área, si yo desarrollo esta figura, me queda la tapa. Me queda la base. Y esto de en medio es un rectángulo. ¿Vale? Girarlo así, se cierra lo que es el cilindro. ¿Vale? La única cosa así que tiene especial, porque el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Tienen que dar radio y la altura. Es que aquí yo sé que esto es h, pero no sé cuánto mide esto. ¿O sí lo sé? Sí lo sé, porque esto para que cierre tiene que medir lo mismo que la longitud de esta circunferencia. Y esto mide 2 pi r. ¿Vale? Con lo cual voy a tener que el área es 2 veces pi r cuadrado, porque tengo la base y la tapa. 2 veces pi r cuadrado, más el área de este rectángulo, que es la base, que mide 2 pi r por la altura. ¡Qué difícil! ¡Qué bonito! ¿Vale? Entonces, si tengo, por ejemplo, una lata de radio, yo qué sé, 5 centímetros y altura 12 centímetros, para calcular el área o la cantidad de latón que hace falta para hacerla, se tiene que hacer 2 pi por 5 al cuadrado, más 2 pi por 5 por 12. ¿Vale? Son 534 aproximadamente. Sería centímetros cuadrados. ¿Vale? Y luego tengo el volumen. Yo veo el volumen del siguiente modo. Yo veo que este es un montón de discos uno encima de otro. ¿Cuál es el área de cada disco? El área de cada disco es pi r cuadrado. ¿Y cuántos discos pongo uno encima de otro? H disco, como diga la altura. Ya está. Entonces el volumen de esta lata, por ejemplo, sería... Siempre es muy importante poner las unidades, ¿vale? Casi un litro, ¿vale? ¿Qué tiene esto de difícil? Nada, no tiene nada de difícil. Gracias. Gracias. Gracias.